Entonces se vuelve grave esa separación y que puede repercutir en la cancha. Aparentemente no, pero eso repercute en la cancha. Y necesitamos ganar en la cancha, no fuera de la cancha. Cuando esas situaciones repercuten en la cancha, alguien estorba. Alguien está molestando. En este momento, lo que estoy haciendo es más fácil. Quitar a uno que quitar a siete. ¿He tenido diferencias graves? Sí. Con muchos sí. Con las directivas sí. Eso así ha pasado. Es un hecho. Ahora, ¿dónde y cuáles fueron y en qué forma y quiénes? No se trata de eso. En este momento, la directriz de nuestro fútbol debe seguir por el camino que escogió la directriz. Y obviamente, si Mesa aceptó las condiciones de esa directriz, ¿verdad? Hay que apoyar en todo. Que realmente deban ser atendidos como lo que merecen. Que van a ser, al final de cuentas, los que van a estar dentro de la cancha y van a prevalecer. Espero que sirva. Para eso lo hice. No para que no sirviera. O porque me agarré el camino fácil o a la cómoda. Al contrario. Sino para esto sirva. De apoyo al técnico que llega. Que tiene también gran capacidad. Y realmente, como dijo Alberto de la Torre, que en esos momentos era el mediador, digamos, que de eso actuó, queriendo más que yo me quedara, ¿verdad? Él vio y se dio cuenta que era muy difícil reconciliar el daño que se había hecho entre todos. O sea, quizá, tontamente, como usted quiera. Bueno, llámele como quiera. Pero entre todos nos hicimos un daño que dices tú, le estamos causando daño a la selección. Espérate tantito. Alguien tenía que poner alto. Fui yo.